Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de volea. Hoy vamos a hacer imitando los goles de Rusia 2018, como ya lo vieron aquí en el título. Y en esta ocasión vamos a hacer 4 o 5 goles. ¿Cuántos David? 4. ¿4? 5. ¿5? Vamos a hacer 5 goles, se los voy a ir poniendo aquí, pero es Toni Kroos, Messi, Cristiano Ronaldo, Cuaresma y Pavard. Digo que 3, güey. ¿Intentamos 3? 3 y el comodín ya de la carrera. Ajá, no, 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 o sea, bueno sí, intentamos 3 y un comodín para utilizar en cualquiera de los 5 que vamos a hacer. Va a consistir en esto, si la jugada pasa muy cerca o es postre va a ser un punto, si es gol, como sea, va a ser 2 puntos, aunque no sea igual al gol. Y si el gol es muy parecido al que tratamos de imitar, va a valer 4 puntos para que se ponga mejor este juego. Entonces vamos a empezar con estos retos, hoy nos acompaña aquí Julius, pasa el link Julius. ¿Dónde está Julius? Él le había venido al canal. Él le había venido al canal y ahorita va a ver qué trae este crack. Y también Javi, él ya lo conoce, ya está por aquí. Pásale Javi, ¿cómo estás amigo? Muy bien, muy crack. Emilio, el mayor campeón de este canal, ¿cómo estás Emilio? Y David, pásale David. Y bueno, ahorita sí tenemos portero, pero tal vez no me voy a hacer bien todo el video, pero pues vamos a darle, vamos a empezar. Dale, dale, dale. Un punto, ¿no? Un punto, ¿no? Un punto, ¿no? ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Jajaja! ¡No vale! ¡Ay! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Relazo! ¡Jajaja! ¡Encho yo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Repítela güey! ¡Repítela! ¡Jajaja! ¡Se repita! ¡Se cae en segundo! ¡Jajaja! ¡Qué pedo! ¡Dejaste ahí tú! ¡Teda uno todavía, creo! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ferca! ¡Un punto! ¡Muy chido! ¡Muy chido eh! ¿Querés? ¡Yo te daría punto y medio! ¡Puerto número 3! ¡En el debut donde Cristiano Ronaldo marcó 3 goles! ¡Dale Dave! ¡Voy a tomar nota! ¡No vamos! ¡Uy! ¡Son unos pinches tenis güey! ¡Si verdad! ¡Jajaja! ¡Desde hace rato está clavando las alángulos todas! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Cero puntos! ¿Comodín? ¡Ah! ¡David pidió su comodín! ¡Jajaja! ¿Qué va? ¡Casi que rack! ¡David falló su comodín! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Uff! ¡No vamos! ¡Goooo! ¡Bien! ¡Se pide bien! ¡Perdón! ¡No! ¡Si es gol vale güey! ¡Si es gol vale! ¡Acomódate otra vez! ¡Tienes tres tiros! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No vamos! ¡Uy! ¡Es que su ángulo! ¡Es que trae los de arriba! ¡Jajaja! ¡No! ¿Quieres comodín? ¡Voyes a elegir un tiro de todos para tirar dos otra vez! ¡Julus pidió su comodín! ¡Jajaja! ¡Dale Julus! ¡Voyes! 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 ¡No mames! ¡Oh! ¡Julius falló su comodín! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Julius haz tu jugada maestra güey! ¡Jajaja! 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 ¡No mames! ¡Aoloworri! Casi uno, ¿no? Creo que le van a dar uno por ahí No, todo muy casi Se llevó muy bien colocada Tiene que ser poste aparte del uno, ¿no? Sí, uno tiene que ser poste o neta que pase así A la vista Un palo ¿Bonus? Se va bien Emilio pidió su comodillo El de Messi no es porque el controlas Pero si la controlas bien, ya es gol seguro Emilio pidió su comodillo Sí, te amo, te amo ¿No te cansó? Sí, 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 sí ¿Seguramente sí? ¿Algo? No, cepi No regalen, cepi Voy a pedir mi comodillo Cieno Cieno Bueno Javi acaba de fallar su comodidad. Se vio como en FIFA, ¿eh? Se lo humillé con seta. Con seta. Fue la mitad, ¿qué es la segunda? Dos puntos, güey. Ahí te va el de David Beckham. ¿Cuál vas a gastar tu comodidad? En el de Pavard. Este gol será lo que, por lo que recordaremos a Messi en este mundial. Casi nada más. Javi, no puedes ver a Javi. ¡Esa es buena! ¡Qué buena! Pate, que solo tienes un toque, ¿eh? ¿La va? ¿La va? ¡No puedo esperar! ¡Pate, que solo tienes un toque, eh! Ya. Ya. Pensé que estabas tomando nota, güey. Ahí es cruzarla. Ah, que perro volante. Es tuya Jules, es tuya. Es que ahí está cabulando que le caiga a la derecha. Aba, Javi. Estaba sola, pancha. Ya, ya me embeulé. Ah, que buena, eh. Una prueba, Javi. Está buenísima. Que no era prueba, dice. No, 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 no. Dígame, Jules. Es excedido agresivo, eh. Voy yo. Cuarenta, cuarenta. Cuarenta, cuarenta. 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 Y... ...hasta ahora, sigue siendo el de Toni Kroos. A balón parado. Jajaja. Dase la más fuerte, güey. Jajaja. 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 Buena, todavía el consul. Aaaaa. Jajaja. Uy. Tercera, quem va? Uy. Tercera, quem va? ¡Suscríbete al canal! Desde aquí parecía que sí cerraba, pero sí se abrió, ¿no? ¡Sale la fin! ¿Me está sonriendo eso? ¿Cuenta con cuatro o con un punto...? Cuenta como veinte, ¿no? Cuenta como veinte, ¿no? Es tu punto, ¿eh, güey? ¿Aprobado, aprobado? ¡No, güey! 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 Voy a hacer uso de mi comodín! ¡Que sea! Ya está grabando Ya está grabando No mames Era prueba Si era prueba Esa fue prueba o ya era real No mames Uno ¿Qué opinas Julius? Se jugó y se perdió Venga Vamos equipo Dos mil años más tarde Bueno pues en este reto volví a ganar Emilio Pásale Emilio Felicidades si eres todo un crack Se ganó 10 puntos ¿No? ¿Hiciste 10 puntos? 10 puntitos 10 puntitos Ganamos dos retos El segundo lugar ¿Quién fue? David 6 puntos Bueno David En tercer lugar Javier empatado conmigo Por sus pases malos Bueno Javi Mucho rumbo por parte Y Julius Se tocaba la perder amigo Pero muy buena Yo creo que nos dio chance Julius Fue su primer video Y lo hizo bastante bien Pues ahorita va a tocar Con una apletadita Y bueno esto es todo ¿Quién se va a apetar? Se van a apetar ellos dos Los cracks Los cracks aquí Si les gustó el video Ya saben pueden suscribirse Y darle like Y nos estaremos viendo En los siguientes videos amigos Adiós Adiós